He muerto y he resucitado con mis cenizas Un árbol le he plantado su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Luz de tristezas y de penas Y lo he pensado y sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te había ayudado Que hoy he soñado en otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños frotos Los he cosido con el vino De tus fotos y te he cantado Al son de acordes Al no inventados Ayúdame y te había ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te había ayudado Ayúdame y te había ayudado Yo he intentado Y te había ayudado De mi vida En otro lado En otro lado Pero a tu lado